Tenemos asiento para conversar de algo que es bastante importante para la comunidad de la Universidad de Concepción pero para también toda la gente que habita en la región del Bío Bío y también para afuera, así es. Estamos con Moira Delano, directora de Relaciones Institucionales y alumno de ECC. ¿Cómo estás, Moira? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, un poquito se puso nublado y salió como mucho solcito, como que se abochornó. Sí, está un poquito fresco hoy día. Pero está fresco, sí, es verdad. Está abochornado, pero fresquito, no está tan helado. También nos encontramos de formato, esta vez no, sí, en formato presencial, en formato virtual con Beatriz Millán, quien es directora ejecutiva de IncuboDec. Beatriz, ¿cómo estás? Hola, Matías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Moira. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias igualmente. Verlos por allá me alegra mucho. Oye, vamos a conversar un poquito de algo que se viene este verano porque está recargada la Universidad de Concepción y con diferentes panoramas para todos y todas quienes quieren venir a visitar la UDEC, pero partamos conversando acerca de este encuentro que se va a hacer el 13 y 14 de enero. Se realizará entonces este encuentro, alumno de UDEC Centenario Más 3. Cuéntenos, Moira, ¿de qué se trata? Y ahí un poquito comentemos acerca de esto. Sí, bueno, ya hemos invitado, ¿verdad?, a la comunidad de exalumnas y exalumnos, la comunidad alumni, a participar de este programa de Reencontrémonos en Nuestra Universidad. Le hemos puesto Centenario Más 3 porque era el encuentro que teníamos programado para el Centenario de la Universidad de Concepción y que tuvimos que postergar hasta esta fecha. Bueno, por distintos motivos, primero el estallido social, luego la pandemia, ¿verdad?, y que nos obligaron entonces a postergar este encuentro. Y efectivamente, el 13 y 14 vamos a tener un conjunto de actividades donde la comunidad alumni ha sido convocada de manera importante. Nos acompaña Beatriz, además, porque, bueno, con Alumni UDEC y Incuba UDEC hemos venido desarrollando un trabajo conjunto con la red de mentores que ahí después Beatriz nos va a contar un poco más porque una de las actividades también que hay el día 14 de enero tiene que ver con eso y que queremos contarle verdad a la comunidad alumni para que se sienta convocada a participar. Tenemos un conjunto de actividades que esos días vamos a tener. Partimos el día 13, el día viernes 13 a las 11 y media de la mañana con la inauguración de la Feria del Libro, del Bío Bío, su segunda versión. Posteriormente, en la tarde, vamos a tener un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción en el Foro a las 20 horas, aquí también están completamente convocados, ¿verdad? El día 14 en la mañana, entre las 10 de la mañana y las 12 y media del día hay encuentros en las facultades con sus comunidades alumni. A las 13 en punto en el Foro de la Universidad de Concepción nos vamos a sacar todos los que lleguen allí la foto oficial de este encuentro, así que invitarlos a que puntualmente se acerquen al Foro de la Universidad de Concepción para no dejar de estar en esa foto importante. Y luego, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde hay distintas actividades como recorridos patrimoniales por el campus, visitas a la Pinacoteca, visitas también al Campanil, actividades en la Feria del Libro y, por supuesto, esta que les vamos a comentar con Beatriz, que es muy importante porque en el fondo vamos a dar a conocer que es la red de mentores de emprendimiento e innovación, pero también quienes quieren ser en este sujeto, ¿verdad?, de apoyo desde INCUBA precisamente a través de esta red para concluir ese día con un gran cóctel, un gran encuentro en... ¿Gratuito? Gratuito en los Prados de la Universidad de Concepción, pero hay que inscribirse y quedan pocos cupos. Ojo. Ya, así que... Atención. Claro, pasen la voz. Quedan pocos cupos y nos interesa mucho, obviamente, poder contar con la mayor cantidad en este sentido de invitados, pero claro, tenemos también un espacio limitado para eso, pero es un buen número de personas, pero ya se han inscrito mucho, así que les pedimos a quienes nos están escuchando que efectivamente hagan esa inscripción y con eso clausuramos este encuentro del año 2023, que esperamos que sea un espacio donde nos volvamos a encontrar físicamente, porque nunca estuvimos desconectados, siempre de manera virtual con la comunidad alumni, haciendo muchísimas actividades, iniciativas de distinto tipo, ferias laborales, cursos, talleres, encuentros, webinars sobre diversos temas, en fin, pero obviamente la presencialidad, el volver a encontrarse, el volver a recorrer el campo, encontrarse con nuestros amigos, compañeros de generación o de facultad, o amigos que hicimos en la universidad de otras facultades, pero que si éramos de generación, por supuesto que va a ser entonces un encuentro memorable en ese sentido, y entonces invitarlos a que se sumen y se inscriban en las actividades que ya les he indicado. Unas actividades que quizás pudimos hacer un puntapié inicial con este concierto de Navidad, que estuvo increíble, lo transmitió, transmisión de TVU, pero más de 10.000 personas estuvieron presentes acá en el foro de la Universidad de Concepción, con presencia de los diferentes estamentos de la Universidad de Concepción, incluido también el BAFUDEC, que tuvo ahí una jornada protagónica con la ruta de Bartolo, y ahora comienza, bueno, termina el año, pasa el año nuevo, comienza la escuela de verano una semana, nueve días posteriormente del año nuevo, viene con todo cargadísimo a la Universidad de Concepción, pero para más detalles acerca de la red de mentores, Beatriz, coméntanos un poquito más cómo se va a desarrollar, cómo ha sido el proceso. Sí, bueno, para nosotros, en realidad, desde INCUAUDEC, que apoyamos al emprendimiento, ¿verdad?, en sus distintas etapas, es una actividad muy importante, y de verdad, portamos que, bueno, en la tremenda distancia que está realizando la red de Allomis, que por supuesto que además incorporan estos temas de emprendimiento, son claves hoy día, en términos de que hay muchos profesionales, ¿verdad?, muchas personas que ya quieren emprender, quieren conocer lo que estamos desarrollando, y por supuesto con la red de mentores, que tenemos, digamos, una alianza entre el alumín de la Universidad de Concepción y la incubadora de empresas, y es por eso que surge esta iniciativa, ¿verdad?, en términos de que el sábado 14, a partir de las 3 de la tarde, vamos a tener también un espacio de encuentro, para todas aquellas personas, ¿verdad?, a todos aquellos exalumnos y exalunas que quieran conocer qué es una red de mentores, qué hacemos en una red de mentores apoyando al emprendimiento, puedan participar de esta instancia, en la cual vamos a estar con ellos participando de un encuentro, donde vamos a tener mentores y mentoras que son, que aparte de la red que está participando, que cuenten su experiencia, así como también nosotros comentar cómo podemos apoyar a los alumnos en emprender, qué necesitan, qué podemos entregarles desde la Universidad de Concepción, para ellos, para que también sean parte de esta comunidad. Una instancia increíble, entonces, un punto de reunión, quizás, como lo mencionaba Moira, también Beatriz, algo que pudo incluso haber quitado la pandemia, esto que tiene que ver con mirarse, reencontrarse, volver a quizás a ver las caras de compañeros, compañeras que no se veían en mucho tiempo. Esta instancia también, bueno, ha sido promovida por la Universidad de Concepción y también por alumnos de ECC, pero cuéntenos un poquito qué es lo que significa también para ustedes poder volver a reencontrarse y también generar esta instancia de reencuentro entre los alumnos. Bueno, es una gran oportunidad precisamente para generar ese diálogo permanente que las comunidades necesitan, ¿verdad? Si bien hemos mantenido durante la pandemia y tal vez el legado positivo que nos dejó precisamente el no poder estar presencialmente fue la virtualidad, que hoy día es una herramienta, ¿verdad?, que llegó para quedarse, pero efectivamente no tiene la calidez ni la cercanía que tiene el encontrarse presencialmente. Y creemos que el marco de la Escuela de Verano, con las actividades que ya hemos mencionado, es un marco propicio para que nos reunamos en comunidad. Y quisimos también entonces incorporar esta iniciativa tan importante que desarrolla en Cuba UDEC, porque creemos también que ahí hay grandes oportunidades de dar a conocer precisamente lo que la universidad está haciendo en esta materia y cómo pudieran entonces sumarse, cómo pudieran recibir orientaciones, ver cómo se financian iniciativas que promueven desde Cuba UDEC, que nos parece de toda importancia, para la red, para aquellos que quieren ser mentores, por un lado, pero aquellos que también quieren recibir esta asesoría especializada que nuestra incubadora tiene tanta experiencia en eso. Entonces quisimos también incorporar una actividad de esta naturaleza, porque si bien vamos a tener un montón de momentos, ¿verdad?, que van a ser de encuentro más social, creíamos que esto también era una oportunidad para dar a conocer la importante labor que se hace desde en Cuba. Beatriz, y desde, por ejemplo, lo mismo, la labor desde en Cuba, ¿cómo ha sido este proceso, este trabajo de la red de mentorías, pero no solo con los mentores, sino también con aquellos que quieren recibir esta mentoría? Ha sido súper interesante la respuesta de los emprendedores desde una perspectiva positiva en términos de que conformar una red de mentores no es fácil, digamos, en términos que no solo, como tú bien lo dices, necesitas, por un lado, a los mentores, a aquellas personas que están dispuestas, ¿verdad?, a donar parte de su tiempo para ayudar a estos emprendedores que recién están partiendo con fluidez de negocio, porque también teníamos que saber, bueno, emprendedores que estén interesados. Por lo tanto, ahí encontramos que tuvimos una participación de más de 80 emprendedores en este primer año de funcionamiento de la red, en el cual ellos fueron, digamos, entrenados, apoyados, ¿verdad?, mentoreados por nuestra red de mentores que se conforman en la red de alumnos y en la universidad en la mayoría de los casos, ¿verdad?, y en el cual hoy día son 72 que están participando activamente y que tienen horas que donan para que los emprendedores, ¿verdad?, puedan tener este conocimiento, esta experiencia, muchas veces no solamente relacionado a los temas pensándolos desde el punto de vista comercial, sino que a veces desde el punto de vista técnico. Tenemos profesionales en industrias tan importantes como las farmacéuticas, la minería, y que ellos, con horas que le permiten al emprendedor poder conocer desde la mirada interna de las empresas lo que es tendencia, ¿verdad?, y entregarles experiencias y apoyos para que puedan crecer estos emprendimientos. Por lo tanto, hace un año muy intenso, muy buena la, digamos, la evaluación tanto de los mentores como de los emprendedores y eso nos tiene muy orgullosos como red, ¿verdad?, y desde el punto de vista de lo que hacemos en el QODEN, sabemos también que el impacto que tiene es este apoyo que realizan los mentores para los emprendedores. Quizás uno de los mejores momentos para culminar un año que estuvo marcado, obviamente, por la vuelta a la presencialidad, pero que también no ha dejado de trabajar, ha tenido, hay hartas actividades que se vienen, ¿cómo se ve el futuro? Bueno, muy bien, hemos comentado que este verano va a ser un verano que va a tener muchas ofertas y propuestas, ¿verdad?, para la comunidad tanto interna de la universidad como también, por supuesto, externa, abierta, que es la tradición de esta universidad centenaria, precisamente, que fue creada desde y para su comunidad y aquí, entonces, hace honor a ese lema, ¿verdad?, precisamente, que es la escuela de verano, donde invita a la comunidad a participar de manera gratuita, de cursos, talleres y diversas actividades culturales abiertas en la universidad, no solamente en el campus de la Universidad de Concepción, sino que en todas sus sedes, en los campos de Chillán y Los Ángeles y también en la oficina de Santiago, en la Universidad de Bonazola, que está territorialmente, en ese sentido, descentralizada, ¿verdad?, y nos interesa mucho, entonces, relevar en el escueladeverano.dec.cl, allí pueden encontrar la diversidad, porque, nombrarlo, sería interminable, son cientos de actividades, ¿verdad?, las cuales pueden inscribirse, todas ellas gratuitas para la comunidad, para el público, y hay de todo nivel, de todo tipo, de distinta naturaleza, muy diversas para todos los gustos y necesidades, en distintos niveles también, se ofertan, ¿verdad?, en la escuela de verano cursos que son de nivel de pregrado, como también de posgrado, con invitados académicos y académicas de nuestra propia universidad, pero también invitados extranjeros que vienen convocados por la dirección de posgrado, por tanto, la escuela de verano, en ese sentido, como escuela, escuela abierta, la universidad abierta a su comunidad, entonces, tiene un conjunto de actividades muy relevantes que hacer, pero en este mismo marco, está también, vamos a desarrollar la segunda versión de la Feria Internacional del Libro del Bío Bío, que, a diferencia de este año, que fueron seis días, estos van a ser diez días, dos fines de semana, así que invitar a la comunidad, porque hay un programa de excelencia, donde tenemos una oferta muy amplia, donde, además, vamos a convocar, ¿verdad?, con un programa especial todavía más robusto que el de este año a las niñas, niños, adolescentes, a quienes les guste, por ejemplo, bueno, la novela gráfica, cómics, en fin, va a haber una oferta muchísimo más amplia también en ese sentido, vamos a crecer en expositores, por tanto, va a estar muy interesante, autores, muchísimos, los invito a visitar FIL, Feria del Libro Bío Bío, ahí está, esa es la imagen de Voces Imaginarios y Territorios, que es la Escuela de Verano, ¿verdad?, en ese contexto, la Feria del Libro, allí, ustedes van a encontrar, después de esa presentación, cómo inscribirse, aquí en la Escuela de Verano, ¿verdad?, donde están todas las actividades. Lo podemos ver en vivo, ¿no?, para ayudar ahí a la gente, como guía, ¿dónde se puede...? Acá abajo, si ustedes ven... Abajito, más abajo. Más abajo, ahí donde dice Programación, abajo, allí. Bajemos, bajemos. Ahí tenemos los tres campus. Ahí está, charlas. Ahí están las charlas, cursos y talleres, ¿verdad?, donde efectivamente yo, dónde está el correo de la persona, quién es la persona que lo dicta, de qué se trata, cuál es el título, los horarios, en fin, y dónde debo entonces inscribirme directamente. Por supuesto, todas las actividades en ese sentido son gratuitas. Por campus, además, dividido, obviamente, la Universidad de Concepción está con todo incluido este año. Con todo incluido, como en los tres campus, con una oferta muy amplia y muy importante, y las actividades de la Feria del Libro, del Bío Bío, que también van a desarrollarse en Concepción, pero además hay un programa paralelo en el campus Los Ángeles, que se van a hacer dentro del campus, y también en el Centro Cultural de Los Ángeles, a quien también les agradecemos, en ese sentido, el apoyo y la colaboración, también en Feria del Libro, del Bío Bío, FILB. Estamos tratando de entonces buscar la página web de la Feria del Libro. Feria del Libro. Claro, Feria del Libro. Feria del Libro del Bío Bío. ¿Vas a poder realizar también la guía de lo que puede ser y lo que viene también es revisar un poco la parrilla de actividades? Hoy se viene. Más de 140 actividades programadas. A ver, cosas importantes que tal vez gusten. Tenemos el día de la inauguración, va a haber una conferencia del Premio Nacional de Literatura, don Hernán Rivera Letelier, a las 11 y media de la mañana, el día viernes 13, y al otro día, el día sábado 14, a las 6 de la tarde, hay una conversación con don Hernán Rivera, abierta, por supuesto, a la comunidad porque es con el público la conversación. Así que muy bienvenidos. Invitados desde el extranjero, varios de ellos. Ahora sí lo tenemos aquí en pantalla. Ahora sí podemos acompañar entonces. Ahí dice, tenemos más de 100 expositores, tal cual, más de 200 sellos editoriales. Ahí dice, más de 100 actividades, más de 140 actividades ya programadas. Un programa, como ustedes ven, allí con muchas iniciativas y muchas actividades, destacar que en el marco de la feria se va a desarrollar el encuentro de bibliotecas públicas, un encuentro importante en ese sentido. Además, se va a desarrollar también un encuentro de editoriales universitarias. Vamos a tener muchas editoriales universitarias que van a estar presentes. ahí en la página pueden ver, además, se puede comprar también de manera digital, online, ¿verdad? Y allí ustedes están viendo quiénes son los expositorios. Inmediatamente, al pinchar cada uno de ellos, efectivamente, nos va a llevar directamente a su página. nos acompañará también desde Alemania la exalumna y destacadísima escritora de novelas chilena, Patricia Cerda, que viene especialmente para estar en Concepción y en Los Ángeles. La escritora Pia Barros. También con redes sociales, ahí lo podemos ver. Increíble lo que se viene entonces para este verano porque recordemos que el pasado año teníamos ahí todavía algún tipo de restricción, pero este año con todo ya se nos liberamos, podemos tirar toda la carne a la parrilla, como se dice. Actividades en el foro todos los días. Tenemos invitados además al gran escritorio intelectual mexicano Jorge Volpi, bueno, el premio nacional de historia de don Gabriel Salazar, nos acaban de confirmar hoy día que el premio nacional de literatura del año anterior, don Elikura Chihuaylaf también va a estar presente. Ignacio Valenzuela, nuestro exalumno y comentarista deportivo que viene a presentar su libro Vamos Todos al Estadio, viernes 13, 19 horas. Bueno, ahí tienen el programa para visitar la página y hacer las reservas, ¿verdad? y agendar para no perderse estas importantes actividades. Bueno, entonces, para todos los gustos, para todas las edades también va a estar esta escuela de verano que viene recargada con actividades que viene también acompañar un veranito caluroso que puede ser ahí como va a estar con carpa, recordémoslo, ya se está armando la carpa. Si usted viene a la Universidad de Concepción, claro, parte hoy, ya podemos ver que se comienza a armar la carpa, venir en la tardecita, disfrutar de los diferentes panoramas que ofrece la Universidad de Concepción, te agradezco Moira por estar con nosotros esta tarde. de nada, a ustedes por siempre apoyarnos en esta difusión y reiterar la invitación a los alumnos a sumarse a este taller conversatorio que va a haber desde las 3 de la tarde el día sábado 14 con Incuba Udex sobre la red de emprendedores y por supuesto inscribirse en el encuentro, en el cóctel que vamos a hacer en la zona de la Laguna Los Patos para el mismo día a las 7 y media de la tarde. Beatriz, también un gusto compartir contigo esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación, nuestros contentos de verdad y creo que la Universidad ha sido un tremendo trabajo, un tremendo apoyo y colaboración de todas las áreas en el cual la red de alumnos ha sido líder en toda esta instancia y nosotros felices con poder mostrar todo lo que estamos desarrollando en emprendimiento, en innovación, lo que nuestros alumnos pueden aportar ya sea como mentor, con sus experiencias o también como emprendedor. Si quisieras emprender también van a tener la instancia para conocer nuestros programas y lo que estamos desarrollando para ustedes. Perfecto, entonces toda la información ya lo sabe, tiene que visitar las diferentes páginas web alumni.dec.cl también donde va a encontrar toda la información de lo que se está desarrollando en la Universidad de Concepción.